Y como vimos en la nota anterior, la Contraloría General de la República ha implementado la plataforma digital en estas elecciones. Tú tienes el control y vamos a conversar acerca de esta nueva plataforma digital con Alberto Arteaga, quien es representante de la Contraloría. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene la Contraloría al implementar esta nueva plataforma, por supuesto, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022? Bueno, el objetivo principal que tiene la Contraloría es promover un voto informado en estas elecciones regionales y municipales del 2022, ¿no? Ese es el objetivo que tiene la Contraloría a través de esta plataforma interactiva e informativa que va a permitir justamente hacer, lograr que los ciudadanos estén bien informados. Ahora, en este contexto, como usted bien resalta, la información es importantísima para que los ciudadanos lleguen al día de la elección habiendo conocido quién es su candidato, cuál es la organización política con la que va acompañado el perfil de los postulantes que entran a esta contienda electoral. Si es que uno quiere conocer ese perfil del candidato que postula a estas elecciones que se van a celebrar el próximo 2 de octubre, ¿lo puede hacer a través de la nueva plataforma que implementa la Contraloría? Efectivamente. Mira, esta plataforma tiene tres módulos. De acuerdo a estos tres módulos, el primer módulo es el módulo de informarse, y en este primer módulo podemos encontrar las declaraciones juradas de intereses de los candidatos o los aspirantes a autoridades regionales y municipales, pero también, si estas personas han sido funcionarios públicos, podemos también ver su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, y además, si estuvieran inmersos en algún informe de control con algún tipo de responsabilidad de la Contraloría General. Ese es en el primer módulo de información. Y la ciudadanía se preguntará, ¿qué es una declaración jurada de intereses? Porque es un término que normalmente la ciudadanía o el ciudadano de a pie no conoce bien. Por favor, si pudieras aclararlo. Por supuesto que sí. Es un mecanismo de transparencia. ¿Qué significa? Es un documento en el cual los futuros candidatos informan acerca de sus relaciones familiares, laborales, financieras que tuvieran, para que la población sepa realmente quién es la persona y cuáles son sus relaciones de interés. Esto lo que ayuda es precisamente a evitar un posible conflicto de intereses o también poder evitar alguna interferencia en alguna de las decisiones que estas personas puedan tomar en el futuro. Claro. Ahora, si un candidato durante el proceso electoral comete infracciones, es decir, infracción a la neutralidad, a la propaganda electoral, ¿también vamos a poder conocerlo a través de esta plataforma que ofrece la Contraloría? Miren, el segundo módulo, que es el módulo de alerta, la ciudadanía tiene la posibilidad de informar a la Contraloría a través de una alerta ciudadana electoral y lo puede hacer de manera personal o de manera anónima, inclusive si tuviera algún tipo de temor. Y de todas maneras, sí va a poder informar a la Contraloría y alertar para que la Contraloría haga su trabajo en relación a la posible infracción que mencionas. Y claro, el ciudadano común se preguntará, ¿cómo puedo proceder? Es decir, ¿ingreso a la plataforma y cuáles serían los pasos? ¿no? Claro que sí, es una buena pregunta. Mira, pueden ingresar a cualquier buscador y poner en estas elecciones, tú tienes el control, pero también hay un enlace directo que es, tú tienes el control.contraloría.gob.pe. Porque cuando ingresan a ese link, eso te va a derivar directamente a estos tres módulos que es muy amigable. El segundo módulo es el módulo de alertar. Cuando le dan clic al módulo de alertar, ahí te va a detallar cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder realizar esta alerta ciudadana electoral. Entonces, realmente es muy amigable, es muy fácil y, como repito, también se puede hacer de carácter anónimo, ¿no? Claro, esto es importante, ¿no? Porque a veces el ciudadano teme, ¿no? Que hayan represalias y esto también configura un poco la política de nuestro país. Pero ahora, durante este proceso de elecciones regionales y municipales que se va a celebrar el próximo 2 de octubre, también se pueden comprometer los servidores y servidoras en este contexto, ¿no? Servidores y servidoras públicas en este contexto de elecciones democráticas. La página de la Contraloría tiene los 7 tips de control electoral a cumplir. Por favor, coméntanos en qué consisten estos 7 tips, que es el tercer módulo, entiendo. Efectivamente. Hemos pasado por el módulo de la información, donde vemos la declaración jurada de intereses, la declaración jurada de bienes y rentas, y están inmersos en informes de control. Luego hemos pasado al segundo módulo de las alertas, donde se puede interactuar y se puede alertar mediante estas alertas ciudadanas electorales que hemos comentado. Y el tercer módulo que tiene que ver con comprometerse. Este módulo principalmente está para los funcionarios públicos, que realmente también puedan ser testigos de alguna posible irregularidad o alguna infracción que puedan cometer algunos aspirantes a autoridades, ¿no? Aquí te comento, por ejemplo, si un funcionario público es testigo, imaginemos que la caja chica del área donde él trabaja se destina para algún tipo de campaña proselitista, entonces él puede también realizar una alerta ciudadana electoral, el funcionario público. De esta manera generamos o queremos generar el compromiso de nosotros, los funcionarios públicos, para garantizar la transparencia de estas elecciones. O si, por ejemplo, observamos que destinan el personal o los vehículos de la entidad para favorecer a tal o cual posible alcalde o candidato, eso también configuraría definitivamente una posible infracción. O dinero de la caja chica, por ejemplo, ¿no? O dinero de la caja chica, ¿no? O de repente la tinta, o sea, hay varios recursos del Estado principalmente, ¿no? Claro. Ahora, la ciudadanía se preguntará, ¿no? Alberto, ¿por qué es importante informarnos en el proceso de elecciones regionales y municipales? Es decir, ¿por qué no puedo llegar con la información que de pronto me dan los medios de comunicación o por si mi candidato de pronto va a mi barrio o a mi cuadra, ¿no? Y me explica, pues, sus propósitos, sus intenciones. ¿Por qué eso no es suficiente? ¿Por qué la Contraloría asume esta posición de informar a la ciudadanía? Efectivamente, mira, desde el año 2017 que asumió el Contralor Nelson Chac, una de las banderas de la Contraloría de los Pilares ha sido la transparencia. Y consideramos que cuando un candidato es más transparente, la población puede tomar una decisión más objetiva. Recordemos que la ciudadanía va a tener que tomar una decisión sobre quién va a ejecutar las próximas obras en su distrito, sobre quién va a ejecutar todo el tema, va a tener el presupuesto de inversiones, quién va a contratar al personal, los servicios, los bienes en los próximos años. Por eso consideramos que es importante que se transparente esta declaración jurada principalmente y este modo está preparado no solamente para que la gente se informe, sino que la gente también pueda interactuar con la Contraloría y pueda alertar ante una posible infracción a estos tips que estamos comentando. Claro que sí. Por favor, Alberto, exhorta a la ciudadanía, a los próximos votantes que van a elegir a nuestras próximas autoridades regionales y municipales este próximo 2 de octubre, a que ingresen a la plataforma de la Contraloría General de la República para que conozcan la declaración jurada de intereses de los candidatos y de más información que contiene este sitio web. Por supuesto, la Contraloría General está preocupada por querer llevar a la población información para que puedan tomar una decisión y tener un voto informado. Es importante que la ciudadanía conozca realmente objetivamente a sus candidatos o a sus candidatas y pueda tomar una sábe decisión al momento de votar durante las próximas elecciones. Recordemos que en estas elecciones tú tienes el control. Claro que sí. Importante la iniciativa de la Contraloría General de la República. Han sido las palabras de Alberto Arteaga, representante justamente de la Contraloría. Muchas gracias, Alberto. Gracias, doctor. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!